hola cómo están para los que no me conocen yo soy laura y para ti que regresas al canal nuevamente te doy la bienvenida voy a empezar este vídeo con un mensaje muy especial y es de agradecimiento no solamente a dios que me dio la oportunidad de estar aquí acompañándolos a ustedes sino a cada una de las más de 45 mil personas que hoy en día hacen parte de este canal y comparten conmigo estos espacios de aprendizaje de diversión y sobre todo de buena comida quiero hacerles una invitación y es a que me dejen aquí abajito en los comentarios cómo estuvo su 24 cómo estuvo su 31 qué esperan de este nuevo año qué propósitos tienen yo de mi parte tengo un propósito muy arriesgado y es subirles muchos más vídeos por semana voy a trabajar durísimo porque esto sea posible porque la verdad se me ha complicado un poquito en los últimos vídeos y por eso no han visto el tradicional hasta no probar no opinar y la razón es que aquí muy cerquita de mi edificio hay una construcción de otro edificio y hacen muchísima huya entonces a veces me toca grabar la receta en un momento y de pronto al otro día o unas horas más tarde grabar este espacio citó que es donde les presento y donde les despido el vídeo y por eso a veces ya no tengo la preparación en el momento porque ya me la he comido pero vamos a hacer un esfuerzo grandísimo porque ese pedacito de los vídeos que yo sé que les gusta muchísimo siga haciendo parte de las recetas para el vídeo del día de hoy les traigo una receta muy saludable ideal para empezar estos días de enero en los cuales de pronto nos vamos a tener que cuidar un poquitico más porque ya en diciembre comimos de todo los dulces las natillas los tamales los buñuelos bueno esa infinidad de delicias que preparamos muchas de ellas que hicimos aquí en el canal entonces la dieta este mes tiene que ser un poquito más balanceada pero no por eso va a ser ni aburrida ni maluca por eso hoy quiero compartir con ustedes la preparación de unas deliciosas croquetas de brócoli con queso así que acompáñame hasta el final para que te enteres de lo fácil y rápida de esta preparación lo primero que vamos a necesitar para esta preparación será una cabeza de brócoli la cual vamos a cortar en pequeños trozos pues luego la vamos a llevar a cocción a un poco de agua con sal durante cuatro o cinco minutos o hasta que notemos que el color del brócoli es un verde intenso una vez este tiempo haya transcurrido vamos a retirar el brócoli de cocción y lo vamos a escurrir muy bien ahora con ayuda de un cuchillo lo vamos a partir en pequeños trozos también te podrías ayudar de un tenedor una vez tengamos listo todo nuestro brócoli lo vamos a reservar ahora voy a tomar un trozo de queso y lo voy a rayar yo en este caso estoy utilizando queso tilsit ahumado pero tú perfectamente puedes utilizar queso mozzarella queso parmesano manchego holandés o el que tengas a la mano ahora voy a partir finalmente un trozo de cebolla y para hacerlo muy fácil voy a sacar unas pequeñas rodajas luego las voy a partir a la mitad y de esta manera voy a aprovechar el corte natural de la misma para sacar unos pequeños cubitos de cebolla le agregaremos al resto de los ingredientes y procederemos adicionar tomillo sal de ajo sal tradicional al gusto y pimienta recién molida en otro recipiente voy a poner un huevo el cual voy a batir y este servirá para realizar el rebozado de las croquetas de brócoli agregaré un tercio de taza de harina de trigo a la mezcla de brócoli con queso también voy a adicionar un huevo ahora con ayuda de mis manos voy a mezclar y amasar muy bien para que todos los ingredientes queden completamente integrados voy a agarrar un poco de mezcla del tamaño que yo quiera la croqueta la voy a llevar luego al huevo de ahí la pasaré a la miga de pan y luego voy a reservar haré estos pasos con toda la mezcla una vez tenga lista las croquetas que salgan de mi mezcla a mí realmente me dio para seis unidades las voy a llevar al congelador durante unos 15 minutos de esta manera quedarán más compactas y más manejables a la hora de llevarlas a la freidora voy a precalentar la freidora a 200 grados centígrados durante cinco minutos una vez que está lista voy a disponer en la rejilla de la sartén cada una de las croquetas y no hay necesidad de ponerles ni una sola gota de aceite ahora voy a llevar a cocción a los mismos 200 grados centígrados durante 10 minutos y vamos a revisar a la mitad del tiempo una vez hayan transcurrido los cinco minutos vamos a girar las croquetas nuevamente las llevaremos a cocción y una vez suene la freidora vamos a disfrutar de esta preparación y bien como te pudiste dar cuenta la preparación del día de hoy es muy fácil rápida y créeme que es extremadamente deliciosa y bien como es la política de este canal hasta no probar no a opinar así que vamos a ver qué tal quedaron estas deliciosas croquetas de brócoli con queso esto queda delicioso en mi caso particular tienen un leve toquecito ahumado porque el queso que utilice precisamente tenía este gusto era un tilsit ahumado pero créanme que si las preparan con queso parmesano queso mozzarella cuajada e incluso queso fresco les van a quedar riquísimas espero que te animes a preparar esta receta en casa recuerda que las freidoras de aire no son únicamente para preparar papitas y chicharrones hay un mundo de posibilidades para disfrutar en ellas recuerda regalarme un like si te gustó este vídeo compartirlo con todos tus amigos ya somos muchísimos los que tenemos una freidora de aire en casa y más después de estas fiestas y creo que hay muchos que la están esperando también para reyes suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las recetas que traigo para ti cada semana no siendo más me voy a despedir por el día de hoy pero nos vamos a ver muy pronto ah y recuerda que esto es do it laura do it laura